Cuando se habla de relojes Hublot, por un lado tenemos esto. Pero por el otro lado tenemos esto. Y es que sí, así es. Por un lado vemos mucha gente que ama a los Hublot, además de que hay muchas personas influyentes representando la marca, pero por el otro lado vemos un sinfín de coleccionistas que no pueden ni ver los relojes. Y de eso es que vamos a hablar en el video de hoy. ¿Qué es lo que tienen los relojes Hublot que hace que tantas personas los odien? Así que rápidamente comencemos con el video. Muy buenas a todos, bienvenidos a Sobre Relojes. Para descubrir qué es lo que tienen esos relojes Hublot, tenemos que empezar desde el principio, claro. Así que vamos a ver un poco de la historia. Hublot es una de las compañías relojeras actuales más exitosas, pero por el contrario de las marcas líderes, Hublot es una firma moderna y con una historia que es relativamente corta. Todo empieza en el año 1980, cuando Carlo Croco funda la sociedad MDM Genief y presenta el primer reloj Hublot con una caja en materiales que se utilizaban para altas relojerías, pero con un brazalete en caucho. Ese concepto de diseño fue bautizado como el arte de la fusión, el cual provocó una auténtica revolución en la industria de la relojería porque en ese entonces fueron los primeros en hacer ese tipo de combinaciones. Bueno, pues como ya dijimos, la marca es relativamente joven en comparación con las otras de la industria, pero sí, después de su primer lanzamiento, Hublot se supo posicionar y encontró su nicho de mercado. Ahora, dando un pequeño salto hasta el 2004, el mismísimo Jean-Claude Bieber, quien es uno de los grandes de la relojería suiza y que además también fue quien compró y sacó de la bancarrota la marca Blancpain por la crisis del cuarzo que había en ese momento, aunque eso es para otro video, pero bueno, Bieber asumió la dirección de Hublot y eso le otorgó un impulso y un crecimiento gigante. Ok, para que entiendan, en menos de un año, o sea, para el 2005, lanzaron el famoso Hublot Big Bang, que fue un cronógrafo con clase y moderno, aunque bueno, de eso del diseño hablaremos un poco más adelante, pero sí, este reloj los llevó a ganar múltiples premios, lo que les permitió encadenar nuevos récords y éxitos. Bueno, ya un poco más tarde, nacieron cuatro colecciones que eran Big Bang, King Power, Classic Fusion y Masterpiece, e iban montadas con movimientos desde los más sencillos hasta los más complicados, o sea, habían cronógrafo, turbillón, repetidor de minutos, GMT, entre muchísimas otras complicaciones. Bueno, pues resulta que cuatro años más tarde, o sea, para el 2008, ya habían multiplicado por 10 su volumen de negocios, y en abril de ese mismo año, la compañía fue comprada por el líder mundial de productos de lujo, que es el grupo LVMH. Y si no me crees, mira la cantidad de cosas que tienen esta gente, o sea, es increíble. Pero bueno, ya después de ese momento, poco más. En el 2009, el nuevo movimiento propio de Hublot, que se llama Único, en el año 2012 lanzaron el reloj más caro del mundo, con más de 1.200 diamantes, y costaba 5 millones de dólares, nada más. Pero bueno, ya, vamos a lo que nos compete. ¿Qué rayos es lo que hace que tanta gente odie los relojes Hublot, si parece que son unos buenos relojes? Pues ok, ahí les va. Pero antes, si te está gustando el video, por favor, no olvides dejarnos un like aquí y suscribirte, que realmente te lo vamos a agradecer bastante. Pero ya, ahora sí. El primer motivo por el cual muchas personas odian Hublot es por el diseño de sus relojes, aunque deberíamos de empezar por el valor, pero bueno, eso lo dejamos para el segundo punto. Ok, entonces, para explicar esto bien, retrocedamos un poco. Como dijimos antes, en el 1980 Hublot lanza su primer reloj, que sí, fue una revolución en ese momento por la combinación de materiales y eso, pero aquí viene la primera cuestión. El diseño de ese primer reloj estaba inspirado en el ojo de buey de los barcos, o sea, en las ventanitas. Pero, lo que sucede es que unos años antes, para ser exactos, en el 1972, Audemars Piguet, de la mano del diseñador Gerald Jenta, lanzaron al mercado el Audemars Piguet Royal Oak, que aunque realmente no estaba inspirado al 100% en los ojos de buey de los barcos, sí se inspiró en el diseño de los cascos de buceo de esa época, que bueno, eran prácticamente lo mismo, mira las ventanas en el frente. Pero ok, no obstante a eso, en el año 1976, o sea, 4 años antes del lanzamiento de Hublot, Jenta, pero en este caso de la mano de Patek Philippe, diseñaron y presentaron el Patek Philippe Nautilus. Y en este sí, o sea, el mismo Gerald Jenta, específicamente dice que sí, que se inspiró en los ojos de buey de los barcos. ¿Qué puede ser coincidencia? Ok, bueno, puede ser porque tenía algunos cambios, como el nuevo brazalete, y que era un diseño más tradicional o como más clásico, pero es que las cosas realmente no terminan ahí. Porque en el año 1992, Audemars Piguet presenta su nuevo Royal Oak Offshore, que en este caso, el reloj tenía una caja más grande, que era de 42 milímetros, y la del Royal Oak original era de 39, además de ese estilo como más deportivo. Pues bueno, en el año 1997, Patek Philippe responde y lanza al mercado el Aquanaut, que aunque era un diseño mucho más clásico y sutil, se puede decir, fue su próximo lanzamiento de un reloj deportivo desde el Nautilus. Ok, ahora pues, ¿qué sucede? En el año 2005, un año después de que Jean-Claude Beaver entra a Hublot, lanzan al mercado el Big Bang, que era un reloj con más o menos la misma línea de diseño que el original, pero en este caso era un reloj mucho más grande, robusto, y con ese estilo también más deportivo. Y aquí viene, Es realmente imposible no comparar el Royal Oak Offshore con el Big Bang, si realmente los relojes son idénticos. Pero bueno, ahí empezaron los cuestionamientos. ¿También será coincidencia? Bueno, pero eso, déjanos saber qué piensas tú aquí abajo en los comentarios. Mientras, vamos a seguir con el segundo punto de por qué tantas personas odian a Hublot. Ok, y el segundo punto no es más que la depreciación que tienen en el mercado. Un momento, ahora no vamos a entrar en el debate de que si los relojes son o no son una inversión, ni nada de eso, porque eso es un tema muy profundo, pero de lo que sí mucha gente se queja es de la gran devaluación que tienen los relojes en el mercado después de que los compras. Pero aquí, en este punto, yo no estoy para nada de acuerdo, porque es que todos los relojes pierden valor inmediatamente los compras, a menos que sea un Rolex, claro. Pero también, buscando y buscando en internet, no veo esa gran diferencia o tan exagerada pérdida de valor que tienen los Hublot según mucha gente. Claro, esto es en comparación con otras marcas. Pero bueno, para ver eso mejor, vamos a ir a su página web. Bueno, pues ya aquí dentro de su página, nos vamos a ver su línea Big Bang y, por ejemplo, la línea Único, que son con sus propios movimientos. Bueno, ya aquí dentro vemos precios muy variados, como 20 mil, 50 mil, 100 mil dólares y así. Sí, pero ahora, si nos vamos, por ejemplo, a la página de Chrono 24 y buscamos estos mismos relojes, vemos que siendo relojes de segunda mano, la diferencia no es tanta cuando la comparamos con el valor que pierde cualquier otro reloj de otra marca. Claro, aparecen excepciones, pero también puede ser porque hay relojes de estos que no tienen sus papeles originales, ni caja original, y eso puede variar mucho el precio. Pero mira, hace unos días hicimos este video donde también explicamos qué es lo que pasa con los relojes invicta y por qué es que tantas personas los odian. Y también, si presionas este botón, te suscribes y así nos acompañas en futuros videos. Esperamos que este te haya gustado y si es así, déjanos saber aquí en los comentarios qué piensas sobre Hublot. Y nada, eso sería todo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!